Música Estoy cansado de caminar Me quedé parado en esta parte del camino Esperando que tú, amiga mía Tomes mi mano y me ayudes a seguir Me cansé de ser tan malo Tan discordante Tan bufón Tan payaso Tan atrevido Tan ignorante Me cansé de ser tan guerrero Sin saber por qué guerrear Sin saber Si te hacía daño O no No veo el final, amiga mía O es que acaso no quiero verlo Así que espero Espero a que tú, amiga mía Seas mi lazarillo Espero a que tú, amiga mía Seas mis ojos Porque los míos se cansaron de mirar Espero que seas mis pasos Los míos se pararon Y ya no sé caminar Espero tanto de ti, amiga mía Que me siento un egoísta de tu amor Un ladrón robándote todos tus sentimientos Escribo Escribo para darte las gracias por tus días Los momentos Tus aguantes Tus silencios Tus tantas y tantas noches y días Tragando mis manías Escribo para decirte que te quiero Pero no un te quiero de compromiso No un te quiero de ocasión Es un te quiero de eso De pedir perdón De esos que te salen del corazón De los que se dicen bajito Por miedo a no ser perdonado De los que se dicen muy bajito Para no romper el momento Es hermoso poder decir te quiero, amiga Es más hermoso poder decir te quiero, cómplice Es más hermoso poder decir Gracias, mujer Gracias por estar aquí conmigo Perdón Gracias por poder estar aquí contigo Gracias por ver el video